Caruso Lombardi, ¿este resultado? El resultado, bien, en el primer tiempo creo que podíamos haber hecho un gol, pero creo que lo mañatamos arriba en todos lados, no nos puedo llegar nunca. El equipo cumplió, creo que en la parte, lo que yo le dije antes de empezar el partido, lo físico busqué lo mejor de lo que teníamos para aguantar el partido, físicamente creo que estamos bastante bien, y ahora por lo menos el equipo que jugó hoy, ahora se están recuperando 4 o 5 muchachos que tengo afuera, creo que a poquito vamos a agarrar el nivel futbolístico que queremos, y vamos a empezar a sacar resultados como hasta ahora, se nos escapó estudiante otro día de mala suerte, pero creo que por las ventajas que dimos es un resultado positivo. Muy amable de tu parte. Gracias a vos, hasta siempre.